Según un informe hecho llegar a la redacción de este medio, la empresa distribuidora de energía desarrolla un programa de responsabilidad social que incluye la recogida inmediata de los residuos orgánicos de la poda. Según la nota, este programa de responsabilidad social que ejecuta la empresa abarca el uso de los residuos derivados de los operativos de poda preventiva para la creación de compostaje urbano como aporte a la producción de abono natural del país. La gerencia del sector Baniocoa se comprometió en enviar un cronograma de trabajo semanalmente al cabeldo municipal de Bani con el programa de poda que la empresa ejecutará en la ciudad.